El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo No importa lo que pase en la tele porque todo nace un cuento viejo Seguro está promocionando y va a tener que vivir de lo que vive en frente al espejo Seguro está promocionando y va a tener que vivir de lo que vive en frente al espejo Seguro está promocionando y va a tener que vivir de lo que vive en frente al espejo No importa lo que vive en frente al espejo